Que hay una gran ignorancia de Argentina respecto a África. Uno ve a un negro, lo asocia con la selva. No se sabe casi nada, no solamente Argentina, América Latina, pero bueno, como estamos hablando de Argentina, que todo lo que se proyecta en canales como la historia, la National Geographic, son aventuras en la selva. O cuando hay un conflicto serio armado con graves consecuencias, se proyecta eso también. Como por lo general se suele asociar África a esos dos aspectos de la vida. O, súper, súper, súper pobre, o es solamente la selva y los animales. El Mundial arrojó algo nuevo, pero no a una escala que podría demostrar realmente lo que es África. Si bien el Mundial de Sudáfrica mostró algo de Monde de Ná en Sudáfrica, si bien terminó, ni bien terminó el Mundial, la gente volvió a su imagen anterior. Volvió a la selva y al león. Entonces, por lo general cuando uno ve a un negro, lo asocia con la selva. Entonces digo, ok, no tiene otro modo de vida que la selva. Cuando yo decía que, bueno, soy licenciado, pero licenciado es que en África no hay escuelas. Como que mucha gente cree que en África no hay escuelas, no hay casas, no hay rutas, no hay aeropuertos. Como que no existe esa visión de África en mucha gente. ¿Y en mi voz qué respondes cuando te dicen que sin África no hay escuelas? Bueno, conocí esa tasa, bueno, estudié con tasa en la selva. Por lo general el que va siempre sale con la idea de volver cuanto antes. Yo cuando salí, salí con la idea de volver dentro de dos años. Porque existía esa posibilidad que el otro de dos años se celebraba elecciones democráticas en el Congo y iba a haber cambio de gobierno. En dos años ya voy a llevar 17 años. Gracias. 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 Gracias.